Se está mirando con mucha preocupación porque está en riesgo miles de puestos de trabajo de varios chicos argentinos y extranjeros. Es una decisión bárbara, tosca, que podamos llamarlo, donde el afectado es el trabajador. Sí estamos de acuerdo que se regulen estas compañías, pero que no afecte al trabajador porque nos estamos quedando sin fuente de ingreso mientras que está esta sentencia firme. Sí es cierto que uno trabaja de una forma precaria, donde a estas empresas a veces no les importa si tú sufres algún tipo de accidente. Simplemente el reclamo que nosotros hemos hecho a lo largo de este tiempo es que nos den un ART, que nos cubran la libreta sanitaria, todo lo de acuerdo a beneficio de la ley y un seguro, un seguro que llegue y nos cubra durante nuestra jornada laboral y el retorno a casa. Que puede comprarse una moto y tiene una moto, pone la moto, y el que tiene una bici, pone la bici. Todas las herramientas de trabajo las colocamos nosotros. El teléfono, el plan de datos, nos hacen hacernos monotributistas, todo eso corre por nuestra cuenta. Alrededor de un año creamos la Asociación de Personal de Plataforma App, que representa a todos estos trabajadores de plataforma. Tenemos asesores legales y todo esto lo estamos, vamos a llevar todos estos casos ante la justicia, porque, como vuelvo y te lo explico, nosotros no tenemos que pagar la culpa de estas empresas que no se han puesto a derecho. ¡Gracias!